Olimpita, siempre precios bajos, siempre. Cumbre de mandatarios en Bolívar, 46 alcaldes y gestores sociales se reunieron para tocar temas de seguridad y educación. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció que trabajarán para reducir los feminicidios. Autoridades militares dan parte de tranquilidad tras anuncio de paro armado que empezaría esta noche. El Parque Cultural del Caribe podría ser administrado por la Alcaldía de Barranquilla para salir de la crisis que atraviesa. Gremio de taxistas exigen protección de las autoridades por robos y asesinatos de conductores. En La Guajira, la gobernación ofrece 10 millones de pesos de recompensa para quien dé información de los responsables de robos y homicidios en la vía Maicao-Rioaya. El CTI inició investigación contra alcaldías en varios departamentos por contratación del Plan de Alimentos Escolar en los años 2014 y 2015. Y en deportes, Sherman Cárdenas sueña con ser titular cuando Junior enfrente este domingo al cuadro 11 Caldas. Quiere ser el socio ideal de Teo y Borja. Al final de la emisión los espero para mostrarles cómo los barranquilleros son 100% creativos y además todo lo que es tendencia. Los vemos en un rato. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de CB Noticias. Hoy es jueves 13 de febrero de 2020. Yule, buenas noches. Buenas noches, Blanca. Para usted y para los televidentes que nos sintonizan a esta hora de la noche a través de nuestras redes sociales oficiales. Iniciamos con información. Hoy en Montpost se realizó la primera cumbre con los 46 alcaldes del departamento de Bolívar. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en compañía de algunos ministros, escucharon las necesidades de los mandatarios para mejorar la seguridad, la salud y también la educación. La vicepresidenta, además, yule, hizo un llamado a todas las guarniciones militares para garantizar la seguridad tras el anuncio del paro armado por parte del ELN. Hernando Vega tiene a esta hora todos los detalles de esta cumbre. Buenas noches, Hernando. Buenas noches, compañeros. En los estudios, en la ciudad de Barranquilla, me encuentro aquí en el municipio de Montpost, donde acaba de culminar la cumbre de alcaldes presididas por el gobernador del departamento de Bolívar y el ministro del Interior. Paralela a esta cumbre, también se celebró la cumbre de gestoras sociales presidida por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y la primera dama del departamento de Bolívar, Natalia El Hach. Veamos el siguiente informe. Después de firmado el pacto por la transparencia, los 46 alcaldes, el gobernador de Bolívar y la vicepresidenta de la República, acordaron desarrollar las acciones necesarias para implementar la política de integridad, transparencia y legalidad. Para poder conseguir una vez por todas la interconexión municipal de todos los municipios del sur de nuestro departamento, estamos trabajando de la mano con la ministra de Transporte para lograr juntos esa revolución de la infraestructura que necesita este departamento, y no estoy hablando solo de vías, sino también estoy hablando de nuestros ríos, que necesitamos el dragado del canal del dique, todo ese macro proyecto que va a beneficiar a más de 1.5 millones de habitantes, y la mayoría de ellos son bolivarenses. Obviamente tenemos un gran compromiso con el brazo de Montpós, como lo dije en mis palabras, el brazo de Montpós va a ayudar muchísimo. El gobierno nacional está comprometido con este plan de desarrollo del gobernador Vicente Ulel, Bolívar I, y Bolívar I significa, primero, más participación en la infraestructura del departamento. Al final de la clausura de la primera cumbre de alcaldes, la vicepresidenta de la República hizo saber que todas las guardiciones militares se encuentran en alerta por el paro armado que decretó el grupo subversivo. Acá tenemos que estar todos muy alertas, sabemos que el ELN siempre cuando está en su aniversario hace toda clase de esfuerzos para tratar de afectar a esta sociedad, de hacer terrorismo que tenga un impacto negativo, y el gobierno ha dispuesto, el presidente Uke ha dispuesto, todas las unidades militares y de policía están en un trabajo de prevención en todo el país. Y también estuvimos dialogando con el alcalde de Santa Rosa del Sur, él le ha pedido a la ciudadanía tomar muchas precauciones para el día de mañana donde inicia el paro de 72 horas que ha decretado el ELN en nuestro país. El alcalde de Santa Rosa del Sur pidió a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias en el día de mañana, que es cuando inicia el paro armado por 72 horas decretado por el grupo subversivo del ELN. Pues prácticamente toma esta noticia de este pronunciamiento de un paro armado, donde prácticamente le podemos decir a la comunidad por conocimiento de cómo operan estos grupos al margen de la ley, pues tener mucha precaución en sus momentos de movilidad, tanto en la parte del casco urbano, alrededor del municipio, como los que van a salir a nivel nacional. El alcalde también manifestó que los municipios del sur, en especial Santa Rosa, cuentan con fuerzas especiales para enfrentar cualquier alteración del orden público. Y seguimos, compañeras, aquí en el municipio de Montpós. Estuvimos en el cierre de la cumbre de gestoras sociales. Estuvimos hablando con la vicepresidenta de la República y con la primera dama del departamento. Han manifestado que la idea es crear una oficina de la mujer en los 46 municipios del departamento de Bolívar. Veamos el siguiente informe. La primera dama del departamento de Bolívar lideró la primera cumbre de gestoras sociales. Son 46 los municipios que unirán esfuerzos para enfrentar el acoso y el maltrato sexual, el maltrato infantil y las ayudas que se requieran para el adulto mayor. Para que todas las gestoras sociales estemos trabajando de la mano. Para que unamos esfuerzos y que todos los municipios reciban el apoyo de la gobernación de Bolívar, que sea un trabajo mancomunado por nuestros niños, por nuestras mujeres, por nuestros jóvenes y sobre todo por los adultos mayores. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y la primera dama unirán esfuerzos para crear la oficina de la mujer en cada municipio del departamento de Bolívar y la casa de víctimas que se abrirá en la ciudad de Cartagena. La vicepresidencia está tratando de tener una casa por departamentos, porque eso supone unos costos, pero son casas donde les vamos a ofrecer asistencia jurídica a las mujeres, asistencia psicológica, porque hay muchas que sufren violencia en sus familias, violencia y discriminación en la sociedad. Les vamos a enseñar emprendimiento, les vamos a dar cursos de tecnología para que ellas aprendan también. Compañeros, es toda la información que le tengo desde este hermoso municipio de Montpós, en el centro del departamento de Bolívar, con la cámara de Jason Ochoa. Yo soy Hernando Vega, sigan ustedes en estudio en la ciudad de Barranquilla. Muy buenas noches. Buenas noches, Hernando, muchas gracias por toda la información. En otras noticias, el comandante del batallón de caballería número 2 en La Guajira dijo que los audios que circulan hace varios días y que alertan la presencia del ELN en las zonas de El Molino y Villanueva y que han despertado el pánico en los habitantes y viajeros de estas zonas son falsos. Quiero informar a la opinión pública del departamento de La Guajira sobre unos audios que vienen circulando por las diferentes redes sociales, los cuales aseveran la presencia de una estructura armada limitando la movilidad sobre el sector de El Molino y Villanueva. Aquí, sobre el sur de La Guajira, lo cual es completamente falso. Y nos vamos a la región en Sucre, la Policía Nacional y la Armada de Colombia dar un mensaje de tranquilidad a sus habitantes y manifiestan que brindarán todas las medidas de seguridad necesarias para afrontar el paro armado anunciado por el ELN. Los botes de María y el Golfo de Morrosquillo son las zonas más críticas, por ello las fuerzas militares harán mayor presencia en estos lugares. María José Martínez con los detalles. Buenas noches, María José. Buenas noches, compañeras y televidentes. El Ejército de Liberación Nacional ha multiplicado un video a través de las redes sociales donde anuncian un paro armado que inicia el día de mañana y que finalizará el día lunes a las 6 de la mañana. Sin embargo, las fuerzas militares como la Policía Nacional, el Ejército y la Armada han brindado un paro de seguridad para todos los ucreños. El ELN ha lanzado un mensaje que tiene atemorizada a toda Colombia, donde mencionan que realizarán un paro armado a nivel nacional. Esto con el fin de que se cumplan las peticiones que han expresado para con el Gobierno Nacional. Pero en él también manifiestan que no tendrán compasión con quienes no acaten sus reglas durante este fin de semana. El paro armado inicia este viernes 14 de febrero y finaliza el lunes 17 de febrero a las 6 de la mañana. Nos informamos con anterioridad para que la población permanezca en sus viviendas y sitios de trabajo como fincas, talleres u otro espacio laboral, pero que no tenga que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo. Los adotadores tendrán el trato de acuerdo a su comportamiento. Ante la amenaza del paro armado del Ejército de Liberación Nacional, las fuerzas militares han expresado parte de tranquilidad a los ucreños e invitan a mantener la calma y a estar en sus actividades sin poner en riesgo sus vidas. Si bien es cierto que tenemos una preocupación en unas partes del país, no vamos a ser ajenos aquí en el departamento para evitar cualquier tipo de hecho que se llegue a presentar por esta estructura del ELN. La Fuerza Militares, la Policía Nacional y demás entidades del Estado estaremos realizando operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales con el fin de brindar una seguridad para nuestro pueblo sucreño. Se conoce que los Montes de María y el Golfo de Morrosquillo son las zonas que más han sido afectadas por estos grupos al margen de la ley. Por ello se sugiere no movilizarse de manera intermunicipal y no estar en los puestos de controles de la Policía Nacional y de la Armada de Colombia. Dejemos que sean nuestras fuerzas militares quienes tomen el control de esta situación. Hay que mencionar que el Gobierno Nacional también ha brindado un mensaje de tranquilidad. Invita a que no nos sintamos atemorizados por este tipo de amenazas que están acostumbradas a hacer el Ejército de Liberación Nacional e invita también a que tengamos confianza en nuestras fuerzas militares. En otras noticias, la Armada Nacional mañana hace el cierre de inscripciones para hacer los cursos de oficiales y suboficiales de esta Fuerza Armada. Para ello pueden visitar la página www.astemarino.armada.mil.co o visitarlos a través de sus redes sociales como arrobaastemarino. Información desde Cincelejo, Sucre María José Martínez con la Cámara de Mauricio Velázquez. Muchas gracias a María José. En Santa Marta el secretario de Gobierno Adolfo Bula hizo un llamado a la calma a los ciudadanos manifestando que en el distrito no hay presencia del ELN. Sin embargo, las autoridades locales han desarrollado un plan de seguridad para garantizar el bienestar de todos. La ciudad de Santa Marta está totalmente preparada, va a garantizar el derecho a la movilidad de la gente, el derecho al trabajo, el derecho a la vida. Aquí en el distrito de Santa Marta no tenemos presencia de actores armados guerrilleros. Sin embargo, entre la señora alcaldesa y la fuerza pública y toda la secretaría y el gobierno distrital, hemos hecho un plan de seguridad que va a garantizar que no se van a presentar hechos lamentables de violación de los derechos humanos de las personas. También el comandante de tránsito de la Policía Nacional aseguró que no hay ninguna restricción en la vía por el anuncio del paro. Asimismo envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos que se movilizarán por las vías terrestres, por transporte aéreo también y fluvial. Quiero enviar un saludo especial a todos los transportadores de carga, pasajeros y generadores del territorio nacional. Manifestarles inicialmente que el día de ayer se había adelantado una reunión en el Ministerio de Transporte con el fin de estudiar posibles restricciones a los vehículos de carga en horas de la noche, especialmente en cuatro departamentos. Después de la reunión que se llevó a cabo en la Dirección de Tránsito y Transporte el día de hoy, con más de 120 transportadores y agremiaciones, se llega a la conclusión de que no se va a aplicar ninguna clase de restricción en el territorio nacional. Se va a estar muy atento y en aquellos lugares que se vea necesario, se aplicarán las caravanas de acompañamiento por parte de la Fuerza Pública, como está ordenado por el señor Ministro de la Defensa Nacional. Y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció este jueves que el distrito está listo para recibir el Parque Cultural del Caribe y encargarse de su operación, de su financiamiento y también de su mantenimiento. Además, Blanca indicó que también están supuestos para ponerse al frente de las obras de terminación del Museo de Arte Moderno en conjunto con la Gobernación del Atlántico, una iniciativa que se implementaría a través de Puerta de Oro. El alcalde de Barranquilla señaló en la mañana de hoy que ni la Alcaldía de Barranquilla, ni la Gobernación del Atlántico y la Nación en estos momentos no son propietarios del Museo del Caribe ni del Parque Cultural del Caribe, pero que estos escenarios culturales fueron construidos con el dinero del impuesto de los barranquilleros. Queremos mirar a un modelo, por darles un ejemplo, como Puerta de Oro, donde hubo un aporte principal primero del sector privado, claro que sí, y han seguido invirtiendo, pero que cada vez que el gobierno aportaba un dinero, éste se iba en compra de acciones. La alternativa propuesta por el mandatario distrital surge después de varios intentos de los socios privados que hoy son los propietarios y operadores del parque cultural de hacerlo sostenible, incluso después de aportes para su operación que desde la Alcaldía y la Gobernación del Atlántico se han hecho y que superan los 10 mil millones de pesos durante la última década. Lo que queremos es que mientras tanto se lo entreguen a Puerta de Oro y a través de Puerta de Oro nosotros lo podemos operar, manejar, administrar, invertir en su terminación. Para la culminación del Museo de Arte Moderno de la ciudad le hacen falta más de 15 mil millones de pesos y en cuanto a la deuda del Museo del Caribe, el alcalde dejó claro que esta deuda no es de los barranquilleros. No es de todos los barranquilleros y los colombianos, esa deuda es del sector, del parque cultural del Caribe, de esa fundación. Por último, el alcalde aseguró que ya sostuvo una conversación con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, para el mantenimiento y administración del Parque Cultural del Caribe. Los diputados del Atlántico avalaron la propuesta del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, de asumir el manejo del Parque Cultural del Caribe. A su turno, la secretaria de Cultura del Atlántico, Marcela Dávila, aseguró que la idea es que esta obra regrese a funcionar como antes. Por ello, no descarta que la administración departamental trabaje de la mano con el mandatario distrital. La secretaria de Cultura del Atlántico, Marcela Dávila, afirmó que el departamento está dispuesto a trabajar con el alcalde, Jaime Pumarejo, para encontrarle una solución al problema que enfrenta el Parque Cultural del Caribe. La gobernación del Atlántico y la alcaldía siempre trabajamos por nuestros intereses en conjunto y estamos totalmente dispuestos a trabajar de la mano con Jaime Pumarejo. Entre tanto, los diputados del Atlántico aseguraron que aunque valoran el liderazgo del alcalde de Barranquilla, es necesario conocer qué pasó con las finanzas del Parque Cultural. Cómo se invirtieron los recursos, porque es algo que preocupa mucho y la verdad es que respaldamos el gesto que tuvo el alcalde de Barranquilla. Hay que acabar con eso e intervenirla, como ha propuesto el alcalde Jaime Pumarejo. Entre otras cosas, no puede cargar con la deuda que arrastra el museo, no debe cargar con eso. Las autoridades están en la búsqueda de una persona señalada de haber participado en un atraco anoche a un taxista en el suroccidente de Barranquilla. Uno de ellos fue capturado por la Policía Metropolitana Este. Sería uno de los presuntos responsables de haber asesinado al conductor. Mediante el apoyo de las unidades de aviaciones como el helicóptero Alcón, lograron la captura de un menor señalado de haber participado en el hurto de un taxista, identificado como Víctor Alfonso Ibáñez Medina, junto a otra persona. El capturado además es señalado de haber asesinado al conductor. Esta persona estuvo inmersa en este hecho. Estos menores de edad tomaron un taxi, quisieron cometerle un hurto a este taxista, el cual opuso resistencia y lo agredieron físicamente con un arma blanca ocasionalmente de la muerte. Además, este fue puesto a disposición de las autoridades competentes. La Policía Metropolitana sigue en la búsqueda del segundo señalado de haber participado en este hecho. Y el gremio de taxistas en Barranquilla exige mayor protección debido a los constantes robos y más en esta temporada de carnaval. Jorge Guerrero, presidente de Cincho Taxis, expresó que están de luto por el asesinato de su compañero. Es de anotar que el gremio está preocupado porque se acerca la temporada de carnaval, época que se torna bastante neurálgica para el gremio, porque la delincuencia piensa que el taxista lleva cantidades de dinero encima. Por eso pedimos con mucho respeto a las autoridades que redoblen la vigilancia, los puestos de control, que no solamente le pidan documentos al taxista y del vehículo, a los pasajeros que van en un vehículo tipo taxi se deben de bajar, revisar, pedirle documentación. Volvemos a la región ante los últimos dos asesinatos y continuos atracos que se presentan en la vía Río Hachamaycao que se encuentra precisamente en reparación. Las autoridades de La Guajira anunciaron que ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos para quienes den información de los delincuentes que vienen cometiendo esta clase de ilícitos. Ante los hechos de violencia y de inseguridad que se presentan en la vía entre Río Hachamaycao que dejó dos personas asesinadas el fin de semana, las autoridades en el departamento de La Guajira ofrecieron 10 millones de pesos de recompensa para quien suministra información sobre los antisociales que cometieron los homicidios. 10 millones de pesos que tenemos en, podemos utilizar el fondo de seguridad para encontrar los responsables de estos hechos, lamentamos profundamente. Por su parte, la presidenta de la Duma Departamental, Oriana Zambrano Montoya, pedirá una explicación a la Concesión Santa Marta Paraguayón por qué no colocan seguridad en la vía ya que se encuentra en reparación. Se citó a la Concesión Paraguayón Santa Marta y a la empresa Cóndor, que es la encargada de las reparaciones, para que nos vengan a dar unas explicaciones de cuál es la estrategia que ellos están generando para poder evitar o disminuir el impacto de seguridad. Jairo Aguilar, secretario de Gobierno de La Guajira, hizo referencia sobre el paro armado que estará iniciando el ELN este fin de semana. Hay que estar muy atento, pero él garantizó sobre todo esta situación que se viene presentando con los audios en desmentir el coronel Árvarez de este tipo de situaciones. De todas maneras, nosotros estamos prestos siempre a articular, a escuchar. De esta forma, se busca llevar seguridad y confianza a los visitantes que quieren visitar los sitios turísticos de La Guajira. Las autoridades en el municipio de Sabana Larga, en el Atlántico, están preocupadas por los casos de microtráfico y el incremento de los hurtos. En enero sumaron 16 casos, 6 más que el año pasado. Estos hechos que están afectando el comercio. Ha elevado el índice de hurtos, raponeo e inseguridad. Había una percepción de seguridad ya en las horas, digamos, de la noche. Ya pues hoy en día se está ayudando a mitigar esa percepción que había en el municipio. En materia de microtráfico, esa es otra situación que se está adelantando con los frentes de seguridad allá en el municipio. Esta es otra situación que está tocando mucho a los jóvenes. Esta es otra situación que de veras nos tiene muy preocupados. En un consejo de seguridad que hicimos hace dos días, precisamente definimos, gracias al apoyo también de la gobernación del Atlántico, a través del doctor Jessy Turbay, nuestro secretario del Interior, ofrecer una recompensa de hasta 5 millones de pesos para aquellas personas que nos den información acerca de estos individuos que se han dedicado al hurto personas, al hurto motocicletas. Y preocupados se encuentran los familiares del joven Kevin Mauri, hijo del director de la danza del Congo Grande, luego de que, como lo dio a conocer en primicia, se ve noticias un juez de Juan Libertad, Juan Ricardo Carvajal Vargas, señalado por la desaparición del joven y su novia Laura Guarín desde el 8 de marzo del 2019. Adolfo Mauri aseguró que todo es una trampa para que Carvajal Vargas quede absuelto del proceso. He citado a Juan de Acosta, un juzgado de Juan de Acosta, y ellos tenían montado toda la, como dice uno, toda la película. Tenían la de hoy y tenían ya otra programada para el día 18 de este mes, allá en un juzgado de Juan de Acosta. Ya tenían toda la trama montada ya para el día 18, ya como un plan B tenían ahí montado, pero ayer pues yo vi muchos movimientos raros del abogado con ese juez, estaba incluso en la oficina ayer cuando nosotros llegamos a averiguar sobre el tema. Y mucha atención que la Fiscalía General realizó cinco allanamientos a las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Sabana Larga y Campo de la Cruz. Las diligencias se hacen en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en los contratos del programa de alimentación escolar entre los años 2014 y 2015 por una cuantía de varios millones de pesos. Las presuntas irregularidades también fueron advertidas por la Contraloría en un informe de control fiscal de 2017 y que expuso 73 hallazgos. El alcalde Jaime Pumarejo aseguró que están prestos a brindar toda la información requerida. Eso sucede muy a menudo. Todos los días nosotros atendemos a las autoridades judiciales, a las organizaciones no gubernamentales, a la gente de control, para darles información sobre procesos que ellos tienen abiertos. Así que hoy y todos los días alguien nos irá a pedir información a la alcaldía de Barranquilla y encontrarán las puertas abiertas para siempre mejorar nuestros procesos y asegurarnos que las cosas marchen como deben marchar. Según la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la fuerte sequía en el departamento está provocando afectaciones en las especies que ya están teniendo problemas para conseguir sus alimentos. Elsie, buenas noches. ¿Cuáles son las especies que están sufriendo por este fenómeno natural? Compañeras televidentes, muy buenas noches. Bueno, según la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, las especies que se están viendo más afectadas por esta temporada son los primates, los cuales se alimentan de frutos y hojas. Sin embargo, muchos árboles están secos, lo que pone en una situación bastante difícil a estas especies. Hoy, precisamente, una comisión de la CREA visitó el municipio de Repelón para conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran muchos de estos animales. Y el reporte que entregaron es que no hay muertes por sequía. Sin embargo, se mantienen en alerta y bastante preocupados por toda esta situación. Veamos más detalles en el siguiente informe. Aunque la Corporación Autónoma Regional afirmó que no tiene reporte de especies silvestres muertas por la sequía en el Atlántico, sí manifestó que han evidenciado la pérdida de peso en muchas de ellas. Sin embargo, son los primates los que más están padeciendo para la consecución de sus alimentos. Toda vez que ellos se alimentan de frutas, de muchas hojas, y como en esta época, por las mismas características del bosque seco, que pierde sus hojas, ellos se ven dificultados en encontrar alimento. De los puntos donde hemos encontrado, en el sur del departamento, en el sector de Vigibana, en esta época, y no únicamente este año, siempre suele suceder que para esta época, que baje la cantidad de alimentos, ellos se van a ver en la necesidad de recurrir y buscar alimento en otras zonas. La CRA está adecuando pozos en algunas fincas para que cuando empiecen las lluvias, los animales puedan tener agua y abastecerse. En algunos momentos, pues la corporación ha trabajado las estrategias de implementar o colocar alimento, pero estas son estrategias que se montan siempre y cuando sea necesario, porque de todas maneras los animales, así sea por todo el tema de selección natural, ellos van a buscar alimento y van a buscar agua. Reiteró el biólogo que ponerles comida a los animales no es la recomendación más acertada, ya que los vuelve presa fácil de los cazadores. La fuerte sequía también se está evidenciando en los cuerpos de agua del departamento del Atlántico, al punto de que los niveles en la mayoría de estos cuerpos de agua se han reducido al mínimo. Los expertos advierten que con el tiempo y por las altas temperaturas, se puede registrar un cambio de sexo en muchas especies. La sequía que se registra en el Atlántico está provocando no solo procesos extremos en los cuerpos de agua y reducción en los niveles de muchas ciénagas, sino también concentrando contaminantes y dificultando la producción de alimentos para los peces, poniendo en riesgo su reproducción. Los niveles de oxígeno están muy bajos, además el viento que está soplando hoy está removiendo lodos, eso sería normal, es normal que el lodo se remueva, pero cuando un lodo tiene un nivel de contaminación tan alto, con materia fecal, con metales pesados, con órgano clorado, órgano fosforado, entonces la cosa se vuelve mucho más riesgosa. Estas condiciones podrían provocar problemas en el crecimiento de los 10 millones de peces alevinos sembrados recientemente en el embalse del Guájaro, los cuales según advirtió el experto, solo 500 mil podrían llegar a la fase final. Muchos de ellos no van a tener las condiciones para alcanzar el tamaño que requerimos para tenerlos como material de comercio, como material propicio para la nutrición, entonces lo que nos va a pasar a nosotros en el marco de lo que tenemos con esta siembra es que muchas veces el agua, la fuente donde estos animales se deben alimentar no está disponible. Los cuerpos de agua más críticos son los que están cerca a zonas industriales por los altos niveles de contaminación. De acuerdo con expertos, las ciénagas de Malambo, Mezolanda y Mallorquín son las que registran la mayor concentración de contaminantes, los cuales son ingeridos por algunas especies que posteriormente son consumidas por los seres humanos, quienes en el futuro pueden desarrollar enfermedades tales como el cáncer. Esta es toda la información desde el norte de la capital del Atlántico. Continúen ustedes con más información en estudio. Muchas gracias, Elsie. Los concejales del distrito de Barranquilla cuestionaron la oferta de salud del distrito. Las citas de especialidad para los pacientes oncológicos y la entrega de medicamentos son los problemas que más aquejan a los usuarios en salud. Hoy el tema en la sesión del consejo distrital fue una radiografía de la prestación de los servicios de salud en la ciudad. Los pacientes oncológicos son los que más padecen por sus tratamientos, que en la mayoría de las ocasiones no los cubre el plan obligatorio de salud. El distrito, a través de su prestador, presta el servicio oncológico y no tengamos excusa alguna. Pasemos de vigilar a ser los prestadores de servicio oncológico. Por su parte, el secretario de Salud del distrito de Barranquilla señaló que están haciendo el CISBEN nivel 4 en varios sectores de la ciudad. Se está haciendo el CISBEN 4, se está haciendo barrio para toda la ciudad y esperamos tener mucho mejor. Pero la noticia buena es que hoy las personas que no tengan CISBEN igual se pueden afiliar porque hay un plazo para afiliarlo. Al tiempo, el secretario de Salud destacó que con la ley del punto final le han cancelado 40 mil millones de pesos a las EPS en la ciudad. Y continúan las quejas por la mala prestación en los servicios de salud por parte de Comeba EPS a los pacientes oncológicos. En esta ocasión, una paciente espera la aprobación de un examen médico desde hace cuatro meses. Esta es Nazli Angulo Colmenares, quien hoy lucha no solo con la masa en su seno derecho que le fue diagnosticado desde hace cinco meses, sino para la entrega de unas órdenes de exámenes médicos con Comeba EPS. Una amiga que es médico, ella me dijo que yo tenía que hacerme esa gamografía lo más pronto. Entonces hicimos la colaboración y me lo dejaron en 380. Desde el 28 de diciembre empezaron los problemas con Comeba EPS y aún no le han aprobado la orden para la realización de un examen inmunohistoquímica, receptora de estrógenos. Yo le pido a Comeba que por favor se toquen su corazón, que este es un proceso nuevo que yo tengo, no es algo que yo me he inventado, necesito su colaboración. Hoy le hace un clamor a Comeba EPS para que le garanticen el servicio a la salud. Ahora que lo necesito, que de verdad lo estoy necesitando, me están abandonando, yo me siento abandonada por la EPS. Las quimioterapias las inicia el día martes. Y en otras noticias, el director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda, Carlos Felipe Yepes Reyes, mejor, visitó la ciudad de Valledupar en el marco del Foro Regional de Vivienda, dirigido a los alcaldes del Cesar, la Guajira y el Magdalena, para orientarlos en la construcción de sus planes de desarrollo en materia de vivienda. El foro de vivienda organizado por la Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, contó con la presencia de Carlos Felipe Reyes, director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda, quien expuso todos los programas del ministerio para los municipios como Mi Casa Ya, Casa Digna, Semillero de Propietarios y todo lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico. Nosotros también, además de tener este tema de vivienda, tenemos los temas de educación que hemos venido desarrollando y que ayudan a las diferentes empresas y entidades del departamento a desarrollar sus actividades de bienestar. En este espacio académico dirigido a los alcaldes de los departamentos del Cesar, la Guajira y el Magdalena, se mostraron los resultados de las alianzas realizadas con el Gobierno Nacional y la Caja de Compensación. A través de las poblaciones afiliadas, se asignaron el año pasado en junio 133 viviendas que equivalen a 3.149 millones de pesos. En diciembre, fueron 186 asignados que equivale a 4.500 millones de pesos. En total, fueron 319 beneficiados en viviendas con una inversión total de 7.649 millones. Estudia Ciencias de la Salud de la Universidad Metropolitana. Visita www.unimetro.edu.co y entérate de nuestra oferta académica en pregrado y posgrado. Aplican condiciones y restricciones. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En Santa Marta, a través del decreto 038 del 24 de enero de 2020, el distrito abre la convocatoria para todos los samarios que deseen postularse como alcalde local. Lo hagan a partir de este lunes, 17 de febrero, hasta el viernes 28. Angie Cueto, buenas noches. ¿Qué papel juega un alcalde local en la ciudad? Muy buenas noches, compañeras. Es importante un alcalde local en la ciudad de Santa Marta, primero, porque es el que representa a la alcaldía en su localidad. Segundo, porque es el encargado de administrar y liderar el Fondo de Desarrollo Local, que es designado para la realización de obras en beneficio de la comunidad. Tan solo el año pasado, en el año 2019, se llevaron a cabo 104 obras en Santa Marta y su zona rural a través de estos fondos. ¿Cómo deben hacer las personas que quieran inscribirse para participar y llegar a ser alcaldes locales? ¿Y en qué fecha pueden hacerlo? Hablamos con Carlos Miguel Bonilla, director de Asuntos Locales y Participación, y esto fue lo que nos dijo. Donde estamos convocando a la inscripción de los próximos alcaldes locales aspirantes a presentarse a este cargo del día 17 al 28 de febrero. Es muy importante que todos los samarios participen de manera activa en este proceso. Todos los que consideren que cuentan con los requisitos, cuentan con la idoneidad para hacerlo, pueden acercarse a las diferentes juntas administradas locales a inscribirse en estas fechas. También es clave que hay una participación significativa de todos los sectores sociales. Pero, ¿qué requisitos deben tener en cuenta las personas que deseen posularse como alcalde local? Hablamos con Luis Fernando Sánchez, el expresidente de la JAL de la localidad 2, y aseveró lo siguiente. Los requisitos para ser alcalde local de las localidades son los mismos requisitos que exigen para ser alcalde distrital. Ser ciudadano en ejercicio, no estar en curso o inmerso en las inhabilidades de las que habla la ley, presentar un plan de gobierno ante la Junta Administrada Local que usted elija para participar, para ser alcalde. Además de eso, presentar las certificaciones de carácter fiscal, de carácter disciplinario y antecedentes policíos que demuestren que usted puede estar apto para poder aspirar a la alcaldía local. A la alcaldía local de las localidades. Aquellas personas que deseen posularse y deseen obtener más información pueden hacerlo a través de la página web www.santamarta.gov.com En otras noticias, uniformados de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta, capturaron a un sujeto, el cual llevaba en un vehículo particular 50 kilos de marihuana. El sujeto se movilizaba en un vehículo particular tipo automóvil en la vía Barranquilla Santa Marta a la altura del peaje de Tazajera, donde se le realizó un registro al vehículo, encontrándose dentro del baúl y en la silla del conductor y pasajero, 100 paquetes de 500 gramos cada uno. Al parecer, por sus características, sería marihuana. El sujeto deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Me despido desde la bahía de Santa Marta, en la capital del departamento del Magdalena, Angie Cueto, para CB Noticias. Muchas gracias, Angie Cueto. Ahora en los puntos Efecti, puedes hacer tus consignaciones y retiros sin necesidad de ir al banco. Ahorra tiempo con Efecti. Efecti, girando a tu lado. Vigilado Mintic, corresponsalía bancaria del Banco de Occidente. Llegó el momento de hacer una primera pausa en CB Noticias. Ya regresamos con más información. Llegó el momento de hacer una primera pausa en CB Noticias. La Universidad Simón Bolívar. Una institución con acreditación de alta calidad. Otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Simón Bolívar. Tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Pa' que la viva la gente. Estamos de vuelta con Noticiero CB Noticias. Me suena. Gracias por continuar con nosotros. El área metropolitana de Barranquilla programó unos cambios viales para el día de mañana viernes con motivo de la celebración del Agua Cherna. Blanca, los cambios son los prolongados. Las rutas de los buses urbanos y son para los que circulan por la calle 72. Mucha atención a la siguiente información. A partir de las 4 de la tarde del día de mañana inician los desvíos vehiculares programados para 23 empresas de transporte públicos de pasajeros en la ciudad. La Autoridad de Transporte de Área Metropolitana está habilitando desvío a 23 empresas para que oferten una variada disponibilidad de rutas a los usuarios que quieran transportarse y que quieran llegar a disfrutar esta importante fiesta. Los desvíos más importantes para el día de mañana están ubicados en el sentido norte-sur desde la calle 72 hasta la carrera 38 y sentido sur-norte desde la calle 72 hasta la vía 40. Con estos desvíos buscamos evitar el represamiento vehicular y además lo más importante garantizar una oferta disponible para que los usuarios puedan llegar a disfrutar la guacherna y gozarse de esta gran fiesta carnavalera. La modificación en la ruta de los transportes públicos en esta ciudad es de tipo temporal. Barranquillero diviértete en casa con otra manera de televisión satelital e internet inalámbrico. ¿Qué esperas? Llama al numeral 400 y disfruta todo el entretenimiento que Claro tiene para ti. El secretario del interior de Barranquilla, Clemente Fajardo, anunció que para la guacherna y los otros eventos de precarnaval y carnaval se contará con el refuerzo de 1.600 uniformados. Al tiempo anunció que otras entidades también garantizarán el orden en estos eventos. No solo tenemos el desfile de guacherna sino tenemos el carnaval del suroccidente, tenemos coronación del desfile del carnaval gay, el desfile de los niños. Todos esos 1.600 policías se encargan de manera exclusiva garantizar la seguridad y el orden público de los barranquilleros. Además de eso, un fuerte componente de funcionarios distritales en diferentes dependencias, gestión del riesgo, la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de Control Urbano de Espacio Público, la Secretaría de Salud, la Cruz Roja, el operador logístico de los diferentes carnavales que se realizan este fin de semana. Y Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, indicó que las reservas de habitantes de habitaciones para los días de carnaval ya están en un 95%. El dinamismo ha aumentado un 10% en comparación a la misma temporada del año anterior. En Barranquilla existen 180 hoteles que en total suman aproximadamente 7.600 habitaciones y 16.000 camas, de las cuales, según Cotelco, espera tener un 95% de ocupación durante el carnaval. Ya el viernes y sábado tenemos que registrar los hoteles afiliados a Cotelco con algunas ocupaciones de demanda del 90% y el domingo y lunes sobre el 75%. Así que la demanda ha estado bien este año. Mugdi advirtió que este año los diferentes eventos de carnaval han invitado a artistas importantes, tanto locales, nacionales e internacionales, que atraen a muchas personas. Estamos preparados, vamos a hacer de estas fiestas algo especial como todos los años, los hoteles se han preparado, hay decoraciones alusivas al carnaval como siempre, hay muchos extranjeros que están reservando también y esperamos que podamos tener una muy buena ocupación también este año. Miami y Nueva York son las ciudades internacionales que más muestran interés en venir a la fiesta, específicamente reflejan un comportamiento con un crecimiento de las reservas activas entre el 63% y el 126% respectivamente. Y este sábado más de 100 policías de tránsito estarán realizando operativos y pruebas de alcoholemia como parte de los controles para reducir la accidentalidad en las vías que conducen hacia el municipio de Santo Tomás, esto por motivo de la batalla de flores que se realiza en ese municipio. 150 policías de tránsito velarán por la seguridad vial de todos los ciudadanos que viajarán a ver la batalla de flores en el municipio de Santo Tomás, evento que tendrá un aforo de aproximadamente 700 mil personas. Vamos a tener control operativo con policía de tránsito y transporte, con policía de carretera, con agentes de tránsito, orientadores de movilidad para facilitar el acceso. Las autoridades habilitarán un parqueadero ubicado en la variante Sabana Larga Palmar de Varela, el cual tiene una capacidad cercana a cuatro hectáreas. Se le pide a la ciudadanía un poco de paciencia porque la vía oriental va a estar cerrada a solicitud del municipio de Santo Tomás que hizo ante invías del cierre de la vía oriental porque el desfile impacta una parte de la vía oriental, así que todos los ciudadanos van a tener que movilizarse a través de la variante. Asimismo, recomiendan no manejar bajo los efectos del alcohol o nombrar a un conductor elegido. La recomendación también es viaje en vehículos de servicio público masivo, buses, para que evite llevar su vehículo automotor, respete las normas de tránsito, las velocidades exigidas. Le piden a los ciudadanos viajar temprano y no en horas próximas al desfile, esto con el fin de evitar los trancones. El representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, socializó hoy en la Universidad Libre de Barranquilla el proyecto de ley del Código Nacional de Protección y Bienestar Animal. La ley está justificada en que los animales no son cosas sino seres que sienten y de esa forma deben ser tratados por la ley. El proyecto de ley del Código Nacional de Protección y Bienestar Animal, impulsado por el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, contempla 221 artículos con medidas que regulan todas las interacciones entre humanos y animales. Desde lo que tiene que ver con la tenencia responsable de animales domésticos, pasando por los animales de trabajo y los animales de producción, todo lo que tiene que ver con los socriaderos, regula todo lo que tiene que ver con los animales silvestres en nuestro país. El proyecto que ha sido socializado en diferentes universidades del país, entre ellas la Libre de Barranquilla, será radicado en ponencia de primer debate en la Cámara de Representantes. Espero que en los primeros días de marzo, recién comience el Congreso de la República, este sea uno de los primeros proyectos que se discutan en la Comisión Primera de la Cámara, de la cual además soy presidente. La iniciativa también contempla un régimen sancionatorio para quienes incumplan las normas del Código. Estudia Ciencias de la Salud en la Universidad Metropolitana. Visita www.unimetro.edu.co y entérate de nuestra oferta académica en pregrado y posgrado. Aplican condiciones y restricciones, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Hacemos una nueva pausa, ya vienen los deportes y también tendencias. Modas, quiseñeros, baby showers. En Con Barranquilla tenemos lo necesario para que celebres con nosotros tu gran día. Catering, decoración, animación, nuevos y modernos espacios para una celebración inolvidable. Eventos con Barranquilla, más cerca de nuestros afiliados. La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. El regreso al colegio es con hardware y servicios y Dell, tu mejor opción en tecnología. Ven por tu equipo Dell, Inspiron o Bostro para tu hogar o empresa. Somos partner y centro de servicios de la marca Dell. Búscanos en Parque Central, locales 96, 131 y 161. No tengo la fórmula mágica para hacerte perder peso en un solo día, pero sí cuento con los métodos de lograrlo de una manera segura, eficiente y permanente. Consultame, soy el Dr. Salma Javid, déjame ayudar. Modas, quinceñeros, baby showers. En Con Barranquilla tenemos lo necesario para que celebres con nosotros tu gran día. Catering, decoración, animación, nuevos y modernos espacios para una celebración inolvidable. Eventos con Barranquilla, más cerca de nuestros afiliados. Llegan los deportes a saber noticias. Sherman Cárdenas sueña con ser titular este domingo cuando Junior enfrente a Once Caldas en el Estadio Metropolitano. Quiere ser el socio ideal de Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja. Sherman Cárdenas, mediocampista de Junior, manifestó su deseo de ser inicialista en la quinta fecha de la liga frente a Once Caldas y cumplir sus primeros minutos como titular. Estoy trabajando bien, adaptándome obviamente a lo que quiere el profe. Y bien, contento si se da esa oportunidad, obviamente, de jugarlo todo. Contento obviamente de haber podido jugar mis primeros minutos. Y bueno, esperar si se da la oportunidad, trabajar para el equipo y que dejarla al equipo pueda ser el gran juego. Cárdenas, que ya asumió sus primeros minutos como tiburón el pasado sábado ante Independiente Santa Fe, se muestra ilusionado por jugar su primer partido como titular en el 2020 y habló sobre la posibilidad de estar junto a Teófilo. Bien, bien, obviamente, todos saben de lo que es Teófilo, como jugador, lo que hace para jugar al equipo, lo fácil que hace jugar a los compañeros y bueno, es una experiencia muy bonita. Obviamente, adaptándonos también a todos los compañeros y bueno, disfrutando de esto que es Junior. Junior ha ganado ocho de sus últimos diez duelos como local ante Once Caldas. Vamos ahora con el fútbol internacional, semifinal de la Copa Italia, choque de ida entre el Milán y la Juventus en el estadio Giuseppe Meazza, este clásico de siempre en el calcio italiano. Abrió la cuenta el cuadro rossonero a través de Revic, minuto 61 del compromiso, centro por la derecha y el remate para vencer a Gianluca Buffon. Buffon lo intentó, pero no alcanzó. Cuando llegue esta acción ya sobre el final del partido, hay mano en el área, lo intenta Cristiano y él mismo ejecuta la pena máxima y era el uno por uno definitivo. Ya en el tiempo de reposición, choque de ida de la semifinal de la Copa Italia, uno por uno marcador final. Y la Major League Baseball quiere que los juegos sean más dinámicos y por eso quiere que esta temporada vayan nuevas reglas para implementar más agilidad en los juegos. Van cinco en total y les contamos a continuación. La oficina del comisionado del Béisbol de las Grandes Ligas anunció cinco cambios en el reglamento para la temporada que se avecina. Uno de los cambios más relevantes es la obligación de los lanzadores, sean abridores o relevistas, el lanzarle mínimo a tres bateadores sin importar el inning. También se aumentará el roster de 25 o 26 peloteros. Sin embargo, a partir de septiembre y en la postemporada, aumentará 28 jugadores con un máximo de 14 lanzadores. Por otra parte, para que un jugador pueda lanzar, el juego deberá estar en extra innings o con una diferencia de seis carreras, ya sea a favor o en contra. El tiempo de los managers para retar una jugada a través de la repetición será recortado de 30 a 20 segundos. Estos reglamentos se pondrán en práctica desde los juegos de exhibición para que los jugadores se adapten a las nuevas normas. Deporte aficionado en CBN Noticias, se viene el Festival de la Velocidad Copa Carnaval Cuarto de Milla. Este fin de semana, rugen los motores en la versión número 13 de la Copa Carnaval de Piques Cuarto de Milla. Más de 170 pilotos de carros y motos de todo el país se reunirán en el Autódromo Motorsport Pack para brindarle el mejor espectáculo de velocidad y adrenalina a los asistentes desde mañana hasta el domingo. En especial de pilotos foráneos, vamos a llegar a más o menos 100 personas, 100 pilotos participando en vehículos y 35 en superbikes. Esta nueva edición de la Copa Carnaval será una de las más emocionantes debido a la gran cantidad de pilotos que estarán participando en las categorías de 8, 9 y 10 segundos. Bueno, gran competición, nosotros tenemos en este momento carros en la costa de 9 segundos, vienen carros foráneos de 9 segundos, o sea que el duelo va a estar bien reñido entre el interior del país y la costa. Este año la Copa Carnaval tendrá participantes de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Barranquilla, Meja, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. En el Banco Agrario estamos invirtiendo en tecnología móvil para llegar a las fincas trabajando de la mano de un campo que produce, emprende, transforma y exporta para proyectarse al mundo. Banco Agrario, Banco Agrario de Colombia. Estamos de vuelta con Noticiero CB Noticias. Me suena. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy una cordial bienvenida. Estamos en vivo y en directo, en Tendencias. Estoy en este momento en el barrio Olaya, la ciudad de Barranquilla, en la calle 68 con 29. Y esta es una de las casas que está participando para ganarse el premio de las fachadas carnavaneras. Y por eso quiero decirles a todos ustedes que estamos muy felices porque es esta la oportunidad que tienen los barranquinos para mostrar todo su folclor. Yo quiero dar la bienvenida aquí a Robert. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Robert Escalante? Estoy bien feliz de que estés acá. Gracias por recoger nuestra hermosa casa. Gracias, gracias. Y los invito a todos los barranquilleros que vengan a disfrutar de esta fachada tan hermosa que hicimos especialmente para ustedes. Hay un homenaje en esta casa y es el homenaje a María Moñito, ¿cierto? Los 20 años. Y yo les quiero contar a ustedes, mientras van viendo las imágenes de esta casa carnavalera, que tiene aspectos importantes para su participación y clasificación. Uno, el logo e imagen del carnaval 2020 tiene que estar visible. También tienen que estar visible las figuras alusivas a la tradición. Implementación también del eslogan de la fiesta. Quien lo vive es quien lo goza. Y además, todo lo que tiene que ver con los personajes y representaciones artísticas y de tradiciones del carnaval de Barranquilla. Este es un aspecto realmente especial que todos ustedes tienen que conocer. Por eso, amigos televidentes, seguimos aquí en vivo y en directo para todos ustedes. Les quiero contar que esta es una de las casas que están participando y aquí te mostramos más. Las casas de los barrios San Felipe y Montes ya se encuentran listas para ser elegidas como la mejor decorada en el concurso fachadas de carnaval, que se encuentra celebrando sus 20 años de tradición. Nos hemos enfocado en hacerle un homenaje a la reina por su trayectoria en la danza selva africana. En este caso, nosotros le denominamos este nombre a selva en San Felipe. Esto se llevó casi ocho días. Se usaron plantas naturales. Hueso, cartón, plástico, tela. Todos los representantes del carnaval que están allá arriba, la cumbiambera, los monocucos, todos tienen ropas originales. Las viviendas que participen deberán tener en cuenta algunos aspectos como la aplicación del eslogan de la fiesta, figuras alusivas a la tradición, creatividad e impacto visual, entre otros. Nos animamos a decorar a través de una celebración que tuvimos aquí, una fiesta. Y de ahí en adelante nos animamos y hemos seguido con la tradición. Más que tanto, el carnaval, la fantasía, mira, tú puedes ver muchas máscaras. En eso nos tocamos. Las inscripciones para participar seguirán abiertas hasta el 16 de febrero y el 21, las casas que sean elegidas finalistas, serán visitadas por el jurado calificador en un recorrido carnavalero para elegir la ganadora. ¡Esto es el día que se está viviendo aquí en el barrio Laia! ¡Qué emoción tenemos todos juntos! Yo hay que hacer una pregunta, ¿ya está lista para Guacherna? ¡Listísima! Bueno, nosotros también, por eso les dejamos toda la información, porque mañana, en la 44, es nuestra Guacherna, el carnaval de Barranquilla. ¡Esto es el marido y el gran Sebastián Alfonso! La tan esperada noche de Guacherna, en donde más de 16 mil actores del carnaval tendrán participación, está cada vez más cerca. Y promete ser un espectáculo lleno de baile, música y tradición. El desfile nocturno tendrá como inspiración las composiciones musicales del ganador del premio Grammy 2012, Juan Piña. Por esto, reinas, reyes y grandes orquestas de la música tropical de Colombia interpretarán y bailarán al ritmo de las más importantes producciones musicales del artista. El desfile estará estructurado en 10 grandes bloques que se identificarán con los nombres de las canciones más conocidas del intérprete, donde el primer bloque tendrá como nombre cóctel de piña y estará presidido por la alcaldía con 622 bailarines de casas distritales de cultura. Sin duda, será una noche que los barranquilleros no se podrán perder. Y después de la guacherna nos vamos para Santo Tomás Atlántico. Sí, señores, porque este sábado 15 de febrero, Santo Tomás nos espera para las mejores tradiciones, la cultura, el baile, dance, danzas y además toda su batalla de flores. ¿Quieres saber más? Mira esto. Este sábado 15 de febrero todos los caminos conducen a Santo Tomás, en donde se vivirá la batalla de flores y el renao intermunicipal, que cada año se prepara para recibir a cientos de barranquilleros y turistas. Nuestro evento va a arrancar a la una de la tarde. Contaremos con la participación de diferentes grupos folclóricos del Departamento del Atlántico y las reinas invitadas de los municipios y corregimientos. Estará acompañándonos durante esta velada de noche con Peter Magarrez, estará también Oscar Prince y Checo Acosta y Jan Isuzón Latino. El desfile contará con la presencia de más de 900 agentes de policía quienes se encargarán de la seguridad del evento y que todo transcurra en completo orden por parte de los asistentes. Promete ser una tarde llena de música, holgorio y colorido. Uno de nuestros puntos centrales será resaltar toda nuestra cultura, nuestras tradiciones y demostrar que Santo Tomás baila porro negro. Santo te espera con las puertas abiertas para que disfrutes y hagas de estos los mejores carnavales 2020. Se espera que todo el público atlanticense se acerque para que vivan y disfruten de esta celebración donde reinará la tradición y la cultura carnavalera. En definitiva aquí yo me siento como si estuviera una verbena. Qué chévere pasarla de divertido y además lo mejor con nuestro carnaval. Les tengo información con respecto a los eventos de este fin de semana que son 100% carnavaleros y todos juntos se los tenemos aquí para que te agentes participes y por supuesto no seas solamente un espectador sino que seas parte de nuestro carnaval. Este fin de semana la fiesta no se acabará con los diferentes eventos que tienen preparados los municipios del Atlántico para todo el público. De San Toto nos vamos a Sabana Larga donde los diablos arlequines alistan sus llamaradas para iluminar la noche de Huacherna del Caribe que será el segundo desfile nocturno del carnaval del Atlántico que cumple 35 años y se rendirá homenaje a las danzas tradicionales del municipio entre las que se destaca en la danza de los goleros una tradición viva desde hace más de 100 años. La ruta seguirá en el carnaval del recuerdo en Baranova con la participación de más de 50 grupos folclóricos que mantienen viva la memoria y el patrimonio de las festividades del departamento. El mismo día domingo 16 de febrero también a la 1 de la tarde Garapastera la sede de la gran parada departamental del folclor en la que se espera que los atlanticenses puedan vivir y disfrutar de estas fiestas en paz y armonía. Amigos de Tendencias, tengo un dato curioso para todos ustedes. Yo sé que hay una canción que ustedes escuchan que el catre, ¿qué es el catre? Se lo voy a presentar. El catre es esto, una cama muy antigua por supuesto, pero es la inspiración para la canción La Tumba Catre. Aquí la tenemos, aquí tenemos a La Tumba Catre, qué linda. Pero yo tengo otro dato curioso para ti, es que si te quieres actualizar con la mejor tecnología llegó la Feria TecnoClaro que va hasta este 16 de febrero para que te actualices con la mejor tecnología. La Feria TecnoClaro donde se estará ofreciendo los últimos productos tecnológicos con descuento llevó a Barranquilla y se quedará hasta el 16 de febrero en el centro comercial Mall Plaza Buenavista. Es una feria que organizamos en cada ciudad principal, donde tenemos la oportunidad de integrar todas las tecnologías que hay existentes en este momento en el mundo. ¿Qué queremos con la feria? Que las personas se acerquen, tengan opciones de crédito sin contenido inicial. Claro pondrá a disposición todo un espacio lleno de la mejor tecnología para que el público barranquillero pueda disfrutar y adquirir. La idea es que todas las personas que son usuarios de Claro o que quieran venir a ser usuarios nuestros tendrán a disposición toda esta tecnología para disfrutarla. Vas a poder jugar Epos en vivo, vas a ver Claro video con la última tendencia en películas, vas a poder probar la cámara de todos nuestros proveedores de marca. Todo lo que tú quieras vivir está para que tú lo toques Barranquilla, para que tú lo disfrutes desde la experiencia más cercana. Con esta oportunidad los amantes de la tecnología tienen la posibilidad de actualizarse con sus dispositivos móviles, electrodomésticos y demás. Sin duda es una feria que no se puede perder. Seguimos con mucho más aquí en Tendencia, estamos al ritmo de Pripra. Por aquí está Will Fiorillo enseñando cómo se baila, mira, tas, tas, tas. Este es uno de los pases que está de moda a esta hora porque él es Will Fiorillo y está con esta canción, el Pripra. Will, ¿cómo vas? Papi, súper emocionado y contento porque empezó carnavales, sí señor, se vienen los carnavales. Así es, ya están los carnavales listos, mañana Guacherna, después Santoto, tú te vas para Cartagena, vas, vienes. Voy y vengo porque no me puedo perder esto, no me puedo perder la Guacherna, de verdad, estamos súper emocionados. Mira la gente, contagiada con el Pripra. Esa es tu canción, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos un poco acerca de esta canción que le ha llegado el corazón y por supuesto a los pies de todos los barranquilleros y a los que les encanta el carnaval. No, la verdad es que siempre estoy agradecido con Barranquilla, con Soledad, con el Atlántico porque siempre en la época de carnavales esta canción o mis canciones siempre son una de las más escuchadas y estamos muy emocionados con eso. No fue la excepción con el Pripra y pues aquí estamos gozando con todas las personas de todos los lugares del Atlántico. ¡Qué bacano Will! Te deseamos todas las mejores redes sociales para que te sigan. Arroba soy Will Fiorillo en cualquier red social y buscan el Pripra en YouTube, Will Fiorillo VIP. Bueno y a ritmo del Pripra, nos quedamos aquí bailando. Eso es Tendencias. Amigos, a bailar. ¡Chao, chao! Muchas gracias Harold y mucha atención que el presidente de la República, Iván Duque, se encuentra en el aeropuerto Ernesto Cortizos verificando las obras de la terminal aérea que deberían estar listas según el cronograma establecido para la Asamblea Interamericana de Desarrollo Económico versión 61 a realizarse pronto en la capital del Atlántico. El presidente Yuley estaba en Montelíbano, en Córdoba, pero antes hizo una parada estratégica aquí en la capital del departamento del Atlántico. Con esta información hacemos una nueva pausa, nos vemos... La próxima semana, Yuley. La próxima semana. Mañana tenemos transmisión de La Guacherna por Telecaribe en nuestro canal regional. Buenas noches. La próxima semana. La próxima semana. Gracias por ver el video.